Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales. Hoy les traigo un aceite poderoso que vamos a estar haciendo un aceite casero para atraer clientes a su negocio. Esto es muy importante, me lo han pedido todos mis suscriptores que tienen negocio a que les suba un ritual para obtener más negocio. Entonces más clientes, más dinero, que se levante el negocio. Entonces hoy les voy a hacer un ritual sumamente sencillo pero muy poderoso. Vamos a utilizar cáscaras de naranja. Cascaritas de naranja porque esa es la que nos potencia la suerte en el dinero. Esa nunca debe faltar, una cascarita de naranja en su negocio. Vamos a utilizar rosemary. También es una hierba que nos va a traer mucha suerte en nuestro negocio. Vamos a poner un puñito considerable a nuestro frasquito de aceite. Vamos a utilizar un aceite de bebé porque es un aceite sumamente bueno, poderoso. Y cuando estamos velando el aceite va a ser muy bueno porque saca los extractos de las hierbas. Eso es muy, muy, muy bueno. Vamos a utilizar lo mágico, la canela. La canela, el polvo de canela que atrae la buena suerte, atrae el dinero, atrae aquel potencial de clientes que usted quiere. Vamos a estar mezclando todo eso para que nos traiga la buena suerte. Vamos a estar poniendo un poquito más de aceite porque como esto lo vendo, entonces lo mando en frasquitos también porque va conjurado. Y después vamos a echar la ruda, la hermosa ruda. La que nos trae la super buena suerte a todo nuestro negocio, a nuestra vida. La que deshace trabajos de brujería, hechicería, maldiciones, mala suerte, envidia, salaciones. Ella es la que nos va a ayudar a potenciar nuestro frasquito mágico de la buena suerte. Es muy bueno. Ustedes no tienen idea lo que este frasquito hace en los negocios, en la casa. La persona que lo usa en sus manos, cuando le llega el dinero, el nuevo dinero, es sumamente bueno para atraer la buena suerte. Yo se lo recomiendo mucho porque yo lo uso mucho en mi negocio. Y eso me trae muchísima suerte y potencia la prosperidad en cada negocio. La paz empieza a sentirse una luz dentro de su negocio. También lo utilizamos para las velas de buena suerte, para velas de atracción. Cuando estamos mal económicamente, entonces ponemos una vela preparada con el aceitito y lo potenciamos para que esa suerte venga a nuestro negocio, a nuestra casa, a nuestro trabajo. No tenemos trabajo, pues este aceite te va a ayudar muchísimo, muchísimo a atraer la buena suerte. Así que así se los recomiendo. Así tiene que quedar tu frasquito. Vamos a utilizar cosas naturales en la casa para que haya una mejoría económica. Vamos a utilizar también mejorana para mejorar la situación económica dentro de la casa. Esta mejorana es muy buena porque mejora las situaciones difíciles que haya a nuestro alrededor. ¿Y qué más? ¿Qué más que el laurel? Las hojitas de laurel para atraer la prosperidad y la buena suerte a nuestra casa. No, este es un aceite bendito, es un aceite consagrado para que nos vaya bien en todo, todo, todo lo que hagamos. Es tan sencillo, pero tan poderoso que ustedes mismos lo pueden hacer. ¿Qué es lo que van a hacer después? Van a poner una velita y vamos encendiendo una velita blanca sobre nuestro trabajo. Y vamos invocando a la diosa de la fortuna. Ofrezco y recomiendo esta luz en nombre de Dios y la señora de la fortuna para que me ayude a vencer los obstáculos y enemigos y tener suerte, prosperidad, salud y triunfar en todo lo que yo emprenda. Diosa de la fortuna. Yo invoco tu sublime influencia para llenar todas las dificultades. Invoco la ayuda del Espíritu Divino Santo para que mi persona reciba tu mensaje de suerte, salud y prosperidad. Cúbranos con tu augusto manto para alcanzar y disfrutar de tus dádivas para gloria tuya y dime Señor y bien mío. Y así ustedes lo bautizan y lo ponen hasta que se acabe la lucecita. Lo ponen con mucha fe invocando a la diosa de la fortuna. Que les traiga la fortuna, el dinero al hogar. Que no los desamparen las grandes necesidades que ustedes tienen. Y que siempre los acompañe la buena suerte donde quiera que esté usted, su familia, sus hijos, su esposo, su padre. De cualquier familiar que esté necesitado de la buena suerte. Les recomiendo esto para que también hagan velas. Velas de buena suerte. Sumamente bueno. Ustedes no tienen idea de lo bueno que es este frasquito para atraer la buena suerte a su negocio, a su empresa, a su casa, a su trabajo, a su familia. En aquellos momentos de dificultades, de escasez económica. Yo les recomiendo que invoquen a la diosa de la fortuna. Para que ella me les traiga muchísima fortuna y me les traiga muchas bendiciones cuando el dinero llega a casa. Porque a veces el dinero cuando llega a casa llega a traer problemas. Entonces vamos a pedir que ese dinero que va a llegar a nuestra casa esté bendito. Lleno de muchas, muchas, muchas bendiciones para multiplicación de toda la familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que este ritual les sirva para la abundancia en su hogar. Amén.